¡Suscríbete al canal! Esta joven emprenderá un largo viaje con el fin de encontrar su habilidad y salvar a los suyos. Con un impresionante elenco que incluía a Lady Gaga y a Adam Driver, llega a la casa Gucci, película inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la marca de moda italiana Gucci. Aquí veremos lo que vale este apellido y hasta dónde puede llegar un clan por el poder. Con varios reconocimientos internacionales llega a la cinta peruana El Viaje Macho, la cual narra la historia de un hombre que tras cumplir una larga e injusta condena en prisión, descubre que su vida se ha desvanecido. Su hijo se ha marchado lejos, su casa ya no le pertenece y sus amigos apenas lo recuerdan. Así, sin nada que perder, emprenderá un viaje en el mítico Tren Macho. La película coreana que está aterrorizando al mundo entero ya está en cartelera. Presencias siniestras. Nos cuenta la historia de una guionista que en su búsqueda de inspiración se topará con una leyenda urbana sobre una terrorífica película prohibida. Y mientras vaya descubriendo detalles de dicho film, se dará cuenta de que su investigación ha liberado una fuerza maligna. Y otra que definitivamente te mantendrá al filo de la butaca es cacería de brujas. Aquí nos situarán en unos modernos Estados Unidos donde las hechiceras son una amenaza real y la brujería es ilegal, por lo que un adolescente deberá enfrentar sus propios demonios y prejuicios mientras evita que dos brujas sean capturadas por las autoridades y las ayuda a cruzar la frontera para refugiarse. ¡Ah! Y no te pierdas las ocurrencias de Janela Neira y Magdilugas en Medias Hermanas, ni el regreso de los cazafantasmas en Ghostbusters, el legado. Hay estrenos para todos los gustos, así que ¡vamos al cine!